La gente que vive en su país, libre, puede tener otras cosas primordiales, pero nosotros no. Soy un joven que la vida, que he nacido, y que mi única obligación es luchar por la independencia de mi país. Soy hanti y nací en el Campo Metropolitano de los Juegos de Sindú. En el sur de Arcelia, y en este caso me ha tocado nacer en un Campo Metropolitano de los Juegos y tener que ir a otro país a buscar los derechos que se me han quitado, que me han quitado. He tenido que vivir lejos, en medio de otra cultura, de otra forma de ver el mundo, de otra religión, pero sin olvidarme nunca de que yo tengo un origen, yo soy saharau. Yo siempre he pensado que para saber a dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Y en este caso, sin nuestros orígenes, sin nuestra cultura, sin nuestra religión, yo solo sería una persona sin raíces. Cada uno es libre de elegir, pero en mi caso yo pienso que es obligatorio saber cuáles son nuestras raíces y nuestros orígenes, para saber quiénes somos realmente. Realmente los saharauis somos un pueblo muy luchador y es algo que puedes comprobar en los campamentos de refugiados. En un lugar, en un desierto, donde mucha gente no tendría el valor de construir un país, nosotros hemos levantado un país con todas sus instituciones, con todo. Hemos formado a toda la juventud, en la que yo me incluyo. Aquí hay escuelas, aquí hay formación. Y realmente el pueblo saharaui es un pueblo que siempre está dispuesto a aprender y que no entiende el significado de la palabra rendirse. ¡Gracias! ¡Gracias!